Otillo Fernández en Zapata y Pedro Fernández en Bogotá Marcial Chávez Beltrán en mejor alcance de San Jacinto, Cauca Y esto hace el sonido Con unos tragos en la cabeza mía Llegué a la casa de la que es mi mujer Con unos tragos en la cabeza mía Llegué a la casa de la que es mi mujer Me dio borracho y no me quiso abrir De la casa a la puerta Tiene que amanecer En la ventana, parado y sin dormir Callao' la boca, que sí que es querer Si eso es amor, así no me quieras sufrir Va a estar pintando, es mejor caer Si eso es amor, así no me quieras sufrir Va a estar pintando, es mejor caer Y allá hay comunicaciones Luz de Majaguán, Iván Jiménez, Marta Chon y el viejo Rafa Manilis, Adalberto Ortega y su querido hijo, David Adalberto Enzagonofre Oye, niñe barrio, gózatela, gózatela Oye, niñe barrio, gózatela, gózatela Al día siguiente yo seguí la parada Con unos amigos en la cantina del frente La ojera su visco, desde como llegaba En busca mía, con cara de inocente Seguramente pa' llevarme pa' mi casa Vuelta una pilora pa' levantarme a guante Si eso es amor, así no me quieras sufrir Va a estar pintando, es mejor caer Pelio Jaraba, como siempre, muchas gracias mi amigo Pel、 Pel o Pir o street Pelé pictograma Pelé picked so girls Pelé pictograma Pelé pictograma Pelé pictograma Pelé pictograma Pelé pictograma Beyo méguen pa' levantarme Pelé pictograma Pelé pictograma